Sería la cuarta vez, la cuarta vez en la historia en que de un año a otro Los mismos equipos discutan el título del país cuando viene a batear al Pruebo Ramos Este es uno de los catchers que menos oportunidad tiene pues se la dan al final Sacó foul para que tenga también su turno al bando Están de fiesta los alazanes Los tigres quedarían en el cuarto lugar, Santi Espíritus quedaría en el tercer lugar, tiene podio Santi Espíritus Gran trabajo de Parabelo El envío pasa el bate, ponchado también Y los alazanes Volverán a la final de nuevo con el sueño de ser los campeones de Cuba Ya esperan los cocodrilos Y son los caballos los que salen a trotar también Se repite la final Debe ser tremenda final Empezaría Por Granma Nuevamente Son cocodrilos y alazanes Los que discutan el título de Cuba Los tigres Llegaron lejos Esta vez quedan cuartos Mejor temporada Pero le falta un poco Para poder también Estar en esta batalla por el título cubano Bueno pues otra vez Dos equipos que ya en los últimos años Se han acostumbrado A estar en las discusiones del título Regresan Para tratar de Quedarse con el Primer puesto de esta serie 61 Larga Difícil Incluso con estas ausencias Que han sufrido todos los equipos Para el final Pero lo cierto es que han sido Tanto Matanzas como Granma Dos